Aunque soy amado, hay libertad en la casa de Dios La libertad, la libertad, la libertad en la casa de Dios La libertad, la libertad en la casa de Dios La libertad, la libertad Todos vive, todos vive por su sangre Libres todos, somos libres Somos libres, somos libres Por su sangre, por su sangre Libres todos, somos libres Libertad, libertad en la casa de Dios Libertad, libertad en la casa de Dios Libertad, libertad en la casa de Dios Por su sangre, libertad en la casa de Dios Yo soy libre, yo soy libre Por su sangre, libertad en la casa de Dios Podemos ser digno смогения Podemos ser digno Podemos ser digno Hay sanidad de las aguas Podemos danzar Podemos danzar El libertad Hay libertad en la casa de Dios 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 En la casa de Dios hay libertad, en la casa de Dios hay libertad.